¿Qué tenemos ahora en comunicación al precandidato a intendente de Lomas de Zamora, Lucas A? Lucas, ¿estás por allí? Sí, sí, Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos, Lucas, un poco de dónde venís y cuál es tu perspectiva con respecto a las elecciones. Vale, bueno, mi nombre es Lucas Avedé, de Lomas de Zamora, de toda mi vida, puntualmente de la localidad de Bansiel. Yo me sumé a militar con Guillermo en el año 2019. Tengo 44 años, así que no es que vengo de la militancia tradicional histórica, sino que soy como nuevo, digamos, en la política. Y en el 2021 fui primer precandidato a concejal en Lomas, también por el espacio político de Guillermo Moreno. Bueno, yo ya militar con él estaba feliz, por eso me había sumado en el 2019. Bueno, él de alguna manera me hace esa propuesta, naturalmente que lo acepté, y después de esa elección quedé a cargo de la tercera sección electoral, y en estos dos años hicimos un trabajo integral en la tercera sección. Hemos presentado lista la semana pasada en 17 distritos de los 19 que tiene la sección, y bueno, en este 2023 voy como precandidato, candidato a intendente por mi distrito natural, que es Lomas de Zamora, así que en ese sentido más que feliz. Y bueno, para comentar, ampliar un poco mi situación, soy contador de la Universidad de Buenos Aires, tengo una maestría que terminé en negocios, ahí también en la UBA, y tengo, también soy profe de educación física, una carrera que es muy divertida, entretenida, y bueno, después vengo del sector privado, y a partir de ahí es que me sumo y me integro a la política. Y como siempre, lo más importante, antes que todas estas cositas que comenté, somos peronistas, eso está claro, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, hiciste de todo, de todo, y bien variado, no te aburriste nunca, Lucas. No sé, no sabía que así, bueno, me metía en alguna otra cosa para entretener. ¿Cómo ves las repercusiones de la presentación de las listas de Guillermo Moreno, de la alianza, sí, con Luis de Lía, de Principios y Valores por Tierra, Techo y Trabajo, en los distritos del Conurbano? No, súper positivo. Yo con Luis, de hecho, tuve un trato directo y particular para el armado de las listas en carácter de frente, desde la tercera sección, y bueno, aprendí a conocerlo, personalmente, y me encantó, o sea, me comentaba anécdotas en las charlas que teníamos, si bien trabajábamos en el armado de listas, también me contaba anécdotas históricas de su vivencia en la política, y para mí era como, viste, un cuadro histórico del peronismo que me contaba eso personalmente, y bueno, me quedaba fascinado. Luis de Lía es un representante directo, participante activo de la década ganada, y que hoy, Guillermo Moreno, que también es un referente histórico de la década ganada, ellos dos vuelvan a estar juntos para devolverle otra década ganada a nuestro pueblo. Después de esta década, o paréntesis, que representó del 14 hasta el día de hoy, siendo una nueva década perdida, que perdió, digamos, borró todas las ganancias, el crecimiento y el desarrollo económico que hubo en el 2003 al 2013-14, bueno, hoy volvemos a apostar por que haya otra década ganada para devolverle a nuestro pueblo, pero, bueno, la sonrisa, que tengan el plato de comida en su casa. La felicidad, la felicidad. Claro, pero que el plato de comida lo tengan en su casa, no en un merendero, viste. Ese es un poco también la idea. Lucas, el tema de cómo está la política en Loma de Zamora, en un territorio que interesa mucho, o sea, la tercera es un distrito bastante importante en el sentido electoral, junto a la primera. A lo que voy es que tanto Loma de Zamora como La Matanza tienen un arraigo de lo que es el voto peronista-PJ. ¿Tenés mucho entusiasmo de poder robar ese voto peronista desencantado hacia lo que es ahora el candidato a intendente Federico Tarmín, que se queda en pocos lugares en ese voto? Bueno, naturalmente, mira, nosotros somos la propuesta peronista la más fuerte en términos de doctrina. O sea, nuestra terminal política como presidente es Guillermo Moreno, que es el cuadro peronista por excelencia. Ellos lo tienen a Sergio Massa, que digamos que es un cierto híbrido del espacio. Entonces, va a haber mucho voto desencantado que lo capitalizaremos nosotros y ahí estará nuestra capacidad para asimilar ese voto. Y esa capacidad se va a demostrar en la campaña, en estos dos años de trabajo que venimos realizando, que permitió que la estructura política de presidios y valores respecto al 21 sea considerablemente mayor. Y nosotros día a día nos juntamos con los compañeros, bueno, naturalmente en mi caso ahora de Lomas, para trabajar en estas actividades y tareas de campaña que van desde las pintadas, desde las entrevistas, desde las visitas a los vecinos para comentarles con los folletos, con los trípticos o con los planes económicos que podamos llevar de nuestra propuesta, con las mesitas, con sombrillas, para entregar en su momento las boletas o ahora también que estamos entregando, no las boletas, pero sí los trípticos con las propuestas a nivel macro y también a nivel distrital. Entonces, bueno, ahí está la militancia en todos los distritos a full para que el mensaje de nuestro espacio llegue de manera directa. Y estamos canalizando y trabajando para que ese voto, que va a ser desencantado, lo podamos capturar nosotros. En eso estamos. Y creo que va a ser súper positivo la elección, no solo en Lomas, a nivel, yo te hablo por la tercera sesión, van a haber resultados que van a ser favorables a nuestro espacio y para el pueblo, porque si nosotros somos peronistas lo único que nos interesa es que, insisto, lo voy a decir como un cliché, ponele, pero que nuestro pueblo cada vez sea un poco más feliz. Lo que volvemos a proponerle a nuestro pueblo es que vuelva a haber una década ganada. Básicamente esa es nuestra propuesta. Seguro. ¿Sabés que es muy importante lo que decías recién de la militancia puerta a puerta, de volver a las raíces? La militancia no se hace por Twitter. Eso es evidente. O por Twitter. Esto de llevarle a la gente, escuchar a la gente y llevarles el... Él le excusa, es el papelito, el tríptico, lo que sea, pero llevarles la propuesta y escuchar las necesidades de la gente es muy importante. Eso es la militancia. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. En eso estamos. O sea, en nuestra escala, lo único que trato de garantizar es, no sé, seremos lo que seremos en términos cuantitativos, pero cualitativamente somos la mejor propuesta. Y buscamos optimizar... Yo creo lo mismo. Y veo mucho entusiasmo en todos los candidatos, en los precandidatos, y muchas propuestas. Muchas propuestas, muchos proyectos. El tema educación, el tema salud, hoy la salud pública en la provincia de Buenos Aires y específicamente en muchos municipios es un eje que creo que principios y valeros por tierra del derecho de trabajo tienen que agarrar. Y obviamente el laburo en los negocios, el tema industrial, reactivar el tema industrial para darle trabajo a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. En nuestro caso, mirá, la propuesta nuestra, la del polo industrial en Lomas, está articulada con la propuesta nacional de reindustrializar el país, naturalmente. O sea, si la propuesta macro de reindustrializar el país, a partir de la energía barata, vos tenés que llevar ese concepto a los territorios. Y todas las fábricas que vos ves hoy en día y hace años, digamos, vacías, los ladrillos caídos, las ventanas con los libros rotos que entran en las palomas, esas son las fábricas que tienen que volver a generar trabajo para contener el trabajo de los distritos. Ya no de Lomas, de Avellaneda, de Lanús, los vecinos tienen que trabajar en su distrito y consumir en su distrito y esparcirse en su distrito. Y naturalmente que pueden salir, eso está claro, en la recorrida a Porto, pero vos tenés que promover de alguna manera que si Argentina sea para los argentinos, bueno, de alguna manera ese concepto de arriba a abajo se articule desde los municipios, desde la provincia y desde la nación. Y así es como se empieza a viralizar el mercado interno, entre otras cosas, ¿no? Porque esa propuesta y ese desarrollo industrial, local industrial de esta propuesta también tiene que ver con que dejen de ser ciudades dormitorios las del conurbano, ¿no? Y que el trabajo esté concentrado en capital. Exactamente. Presidente Perón, por ejemplo, es una ciudad dormitorio. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo hablo siempre con Daniel Romero que va a ser nuestro candidato independiente allá. Y no lo podemos entender, ¿viste? ¿Cómo puede ser que haya localidades, distritos que tengan ese perfil? Y bueno, ahora, si no generamos las condiciones macro para que puedan generarse los negocios, va a ser complicado. Se puede iniciar, pero no va a tener la explosión que tendría si logramos bajar el costo de la energía. O si bajamos el costo de los alimentos para que rinda el salario y puedan destinar el excedente a esas industrias nuevas y pujantes que van ahora. Entonces, ahí empezás a entender que todo tiene que ver con todo. y en eso estamos, vincular la estrategia nacional con la distrital, de punta a punta, es integral. Y después hay un tema que tiene que ver con la extensión territorial de los municipios y que tiene que ver con llevar los servicios municipales a todos lados, porque la centralidad es terrible en los municipios del conurbano y la gente tiene que viajar al centro del distrito para poder ir a hacer un trámite que podría ser tranquilamente en una delegación. Porque las delegaciones no existen. Entonces, me parece que es un tema para escuchar y para prestarle atención, igual que el tema salud con las salitas, que estén realmente abastecidas y que tengan el servicio para la gente como corresponde. Por eso tenemos este problema en Merlo en cierta forma con respecto al tema de la sala de salud y con respecto al tema de los trámites municipales, ¿no es cierto? descentralizar un poco el sistema más y reforzar lo que son las delegaciones. Sí, se van a ir a los pueblos. La descentralización a nivel distrital tiene que ser óptima en términos naturalmente de óptima y adecuada, pero tiene que hacerse la descentralización. ¿Cómo puede ser? Nosotros estamos con mucha presencia en San José, una localidad de lo más. La salita de la localidad de San José parece en estado de abandono, ¿viste? Entonces, vos tenés la casa de los vecinos y que aparte de no poder atenderse ahí tienen que aglomerarse en la salita que está que es un poquito más grande porque está ubicada en el centro. Pero si tenés la salita, ¿por qué no la dejás en condiciones que no te lleva ningún gasto, pero el tema es que no le dan bolilla y la gente va a estar, el vecino va a estar feliz, contento, porque se atiende en su barrio y bueno, dejan de viajar al centro y dice, ¿viste como vos lo planteaste recién, Roxana? Se aglomeran todos en el centro y entonces la función de la delegación no se está llevando a cabo porque existe la delegación de San José en este caso, pero la salita no funciona. Bueno, ahí empieza el desorden, ¿viste? Claro, y aparte porque se desborda el hospital, digamos, porque no tenés ni siquiera la atención primaria en las salas, entonces me parece que es un tema re importante, que la gente por ahí no le da mucha bola, pero hoy por hoy que hay mucha gente en situación de pobreza, de pobreza extrema, no tiene ni siquiera plata para viajar para ahí, venir a Marlo Centro, por ejemplo, o en el caso de ir al centro de lo más, entonces no tiene la guita entonces tenés situaciones de vulnerabilidad muy grandes con respecto a chicos con problemas de salud, etcétera, que no llegan al hospital, que necesitan la sanidad del barrio para ser atendidos. Exactamente, mirá, esto es simple, si no podemos lo menos, no podemos lo más. si no podemos garantizarle a ese vecino que se atienda en la salita, porque si la salita está mal, no creamos, no caigamos en la creencia de que el hospital central va a estar bien, ¿por qué? Si la salita es más chiquita sería más económico hacerlo, entonces, si no resolvemos los problemas menores, los problemas mayores tampoco estarían resueltos, y bueno, eso es lo que está pasando en términos generales en la Argentina. vos tenés un nivel de pobreza muy alto donde, ¿viste nuestro ordenador social? ¿Cuál es? El trabajo, donde antes el quince de familia con su trabajo el varón podía cuidar y hacer el cumpleaños en el quince de la nena, comprar el auto, pagar el crédito de la casa y demás. Y tenías la familia porque la mujer se quedaba en casa, trabajaba también y cuidaba a los chicos, pero hoy tenés todo desordenado, tenés que los chicos tienen que ir al merendero a comer. Se rompe ese concepto de familia. El padre tiene su dignidad porque no tiene trabajo, por eso tienen que ir a los chicos al merendero a comer. O si tienen trabajo, lo tienen en negro y tienen que trabajar los dos. Y aún así, trabajando los dos, varón y mujer, no llegan a tener un salario que les dé dignidad, que permita, ni siquiera trabajando los dos a veces están sumando los dos salarios debajo de la línea de la canasta básica. Entonces, por eso me refiero a esto de que si no podemos lo menos, no podemos lo más. Y esto de alguna, de alguna vez, en algún momento hay que hacerlo, hay que resolverlo. Y la propuesta peronista, la economía peronista que está al servicio de nuestro pueblo es la única que promueve la resolución de la definición del modelo agropecuario allá por 1850 cuando derrotaron a Rosario. A partir de ese momento, hubo ciertas expresiones nacionales, la más característica fue la nuestra, y es la que permitió industrializar la primera etapa del país. Bueno, después vinieron los golpes de Estado, la resistencia, ya sabemos toda la historia, no hace falta profundizarlo en eso ahora. Pero volvemos a estar después de 70 años en esa situación. Bueno, hay que resolverlo. E incluso creo que los elementos de poder, llamado el círculo rojo, llamarlo como quieras, hasta ellos han entendido que ellos son argentinas estando en Argentina. Y si la Argentina funciona mal y está tan mal al punto de desintegrarse, ellos perderían incluso su estatus, su categoría social, ¿te entienden lo que estoy diciendo? Sí, 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 sí. Entonces, es a partir de esa conciencia de la gravedad de la crisis que van a empezar a decir, bueno, che, el peronismo no nos gusta lo que sea, pero bueno, fue el único garante de que, no solo de que ganemos plata, sino de que la Argentina se mantenga integrada y unida. Bueno, tal vez hasta ellos en su propia cabeza se estén replanteando que tienen que dejar de ir contra el peronismo. A veces les cuesta, ¿viste? Porque, ¿viste? La naturaleza como de la serpiente es picar, es morderse de alguna manera, bueno. Pero la realidad a veces impone y no somos serpientes, no somos serpientes, ¿no? Son seres humanos. Y la conciencia es lo que opera como factor determinante en la toma de decisiones. Y yo creo que estamos transitando eso, hay un punto donde esto tiene que cambiar. Porque si no vamos hacia la disolución territorial. No es broma lo que lo digo porque ustedes recordarán, vos, Roxana, esto lo sabés mejor incluso que yo. En los últimos 20 años hubo dos hipótesis de separación de la Argentina. La del 2002, 2001, allá en Salta, y hace dos años la que planteaban el ley con Cornejo y los radicales a partir de los comunicados que hicieron desde Mendoza. En los últimos 20 años hubo dos hipótesis. No es menor, no es que uno lo dice tipo, no pasó nada. No, pero no pasó nada porque se operó de manera tal para que eso no suceda. Pero las hipótesis estaban y solamente pasaron en 20 años. Fijate que en qué plazo histórico, porque 20 años si bien es mucho o poco en términos de la historia del país, han pasado dos hechos tremendos de una profundidad tal que haría que la Argentina pierda su identidad. Bueno, ahí está como garante en el límite final de la crisis está el peronismo para amortiguar todo eso. Y nosotros como cuadros militantes, como anticuerpos para garantizar una pregunta por algo que está pasando hoy, que nosotros tendemos por ahí a subestimar el tema del impacto del cambio climático y todo el tema ambiental. Una tendencia a, con todo lo que está pasando en Uruguay con la falta de agua, ahora que estamos viendo C5N que lo estábamos viendo a Guillermo, que hablan del mate de la tarde con agua salada, viste, y toda esta historia que está pasando en Uruguazuela, como decía yo esta mañana. Porque, viste, ahora los que se fueron a Uruguay se quieren volver todos, viste, nadie se puede ni bañar. Este tema del cuidado del medio ambiente y que no pasen este tipo de cosas como en lo que está pasando en Uruguay, ¿cómo lo ves vos desde lo distrital para para tratar de cuidar el medio ambiente, ¿sí? Desde lo chico hasta lo grande, ¿no? Exacto. Bueno, el cuidado empieza por casa. Si vos tenés tu casa en términos distrital, diciéndolo, ¿no? Sin cuidar la sumatoria de los distritos, ¿no? Cuidados te dan una Argentina no cuidada, digamos, ¿no? Acá el principal factor que vemos nosotros es, ¿viste? Los brazos de los ríos internos de los distritos están sumamente contaminados con basura y demás. Bueno, hay que promover todas las políticas ambientales desde el municipio para limpiar. ¿Qué trabaja? Ojo, en Lomas hay un buen trabajo sobre eso, pero hay que articular, ¿viste? Desde la educación permanente, la concientización permanente sobre el aspecto del cuidado del medio ambiente y el trabajo que a veces tiene que llevar a cabo a veces no en el estado permanente del municipio para que cuando hay una acción de ese tipo que genera un desorden, ordenarla. Porque la omisión es una acción. ¿Viste? 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 Porque si el mundo naturalmente me refiero a que es mala, pero bueno, no es que se olvidaran de hacerlo. Bueno, y si se olvidaran es mal, porque es su responsabilidad de hacerlo. Si ven un riachuelo, un riachuelo, un riachuelo en Lomas que está contaminado con botellas de plástico de punta a punta, bueno, muchachos, hagan una campaña en esa zona y ver desde dónde se abastecen esos brazos para que todo eso ya no suceda. Pero el abordaje tiene que ser integral y articulado con todos los que integran o toda la cadena que participe en ese escenario. Desde la educación en la escuela, desde la educación en casa, desde la limpieza directa de ese riachuelo, de ese brazo o de ese canal en el distrito. Y la omisión, insisto, ah, no puedo avanzarlo, pues bueno, eso es un acto de decidir naturalmente y eso no es peronismo. Siempre el peronismo va y actúa y resuelve. Lucas, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios y bueno, vamos a volver seguramente a entrevistarte ya pasadas las PASO cuando las pasemos, ¿sí? Exacto. Obligadamente. Obligadamente. Compromiso asumido, así que, bueno, Roxana, gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, ¿sí? y gracias. Gracias, saludos.